Es el último de los poetas de la canción Ciudadana. Ocupa un lugar en el espectáculo que es único. Se ganó un lugar de privilegio a fuerza de talento y trabajo. Nunca me imaginé que iba a ser tan famosa. Logró recorrer varios géneros musicales sin perder su propio estilo. Para mí es el eslabón entre el tango y el rock de hoy. Está presente en cada una de sus letras. Se habla en un idioma muy cotidiano y le llega al corazón de la gente. Y él siempre me decía, ni la fama ni la plata te cambian, te delatan, te delatan. Es el músico, el atorrante, el amigo y el artista. Él agarró la guitarra para no trabajar. Y ahora trabaja más que nunca, eso es lo que no puedo entender. El homenaje de hoy es para El Matador. Cacho Cantana. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto El Matador, ha vuelto El Matador. Se llena el escenario de luz y color. Ha vuelto El Matador, ha vuelto El Matador. ¿Ya te estás emocionando, Gacho? Sí, estoy fácil. Y bueno, es como que uno se pone a peinar el pasado y bueno, si peinas el pasado aparecen cosas, ¿no? ¿Y qué recuerdos tenés de ese pasado? Tengo los mejores recuerdos. Tuve una niñez maravillosa, tuve una infancia increíblemente linda, feliz, con unos viejos maravillosos, dos hermanos que me llevaban 15 años. Que malcriaban. El juguete de ellos, fui el malcriado de todos. Y realmente fue una niñez increíble y una adolescencia bárbara tuve, unos padres increíbles realmente. ¿Por qué tu mamá estaba tan convencida desde tan chico que vos ibas a ser músico? No sé, a los 6 años yo empecé a estudiar música, después me recibí de profesor de música a los 14. Por eso muy chiquito. Y bueno, no me di cuenta que estudié como 12 años, 14 años música, realmente me gustaba. He estudiado inglés un mes y no he ido nunca más. Sí, Gacho, ¿y a tus hermanos mayores los extrañás? Extraño a todos, a mis hermanos, a mis viejos. Los extraño, los extrañé tanto al extremo que me lo grabé en las manos, las cuatro estrellas de los que están en el cielo, ¿no? Y siempre que estoy en algún recital, me los imagino sentados adelante o atrás, siempre en algún momento me da la sensación como que están. De cualquier manera, es como que nadie se muere, los que los recordás no se mueren nunca. Se mueren los que no son recordados. Te llegaron a ver muy exitoso. Mi vieja sí, mi vieja me llegó a ver exitoso. Mi vieja no, yo tocaba el piano, yo quería ser un Mariano Mores, quería tener mi orquesta grande, hasta que apareció Luis Prelet y me llenó la cabeza de humo. A todos, nos llenó la cabeza de humo. Empezamos a mover la cola, la pelvis, todo el mundo, a dejarnos la patilla, el pelo largo, arriba con Luis Prelet. Y yo me casé una vez y después me divorcié y ahora me casé de nuevo hace cinco años con mi mujer actual. Sí, con Andrea que está ahí. Con Andrea. La compañera impecable. Es mi sol, es mi vida, es la luz de mis ojos. Es todo, es todo, gracias a Dios. ¿Qué importancia tiene Rolo Puente en tu vida? Porque a lo mejor mucha gente no sabe. Claro, Rolo fue uno de los primeros que me ayudó en mi carrera. Me llevó a recorrer compañías discográficas, nos hicimos muy amigos, él y Juanito Belmonte. Fueron los dos que me llevaron de la mano en los comienzos, ¿no? Ajá. Y a ellos les debutó, Juanito Belmonte, fue con mi nombre, fue que me dijo que yo me lo quería cambiar. Me ponían a querer, no sé, Mariano del Monte. Mariano del Potro Rodríguez. Me dijo, no, no, dejate Cacho Castaña porque es tan feo que nadie se lo va a olvidar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo, qué lindo. Bueno, estábamos viendo este video, que para nosotros es una joya con Denise. En el 2010 hacíamos Sábado Show e hicimos homenajes. La verdad que es un programa que no nos vamos a olvidar nunca con Denise. Y el primer homenaje del ciclo que hicimos fue al de Cacho Castaña. Hicimos durante dos o tres años homenajes. El primero fue el de Cacho Castaña, que ahí lo estábamos viendo. Y un recuerdo tenemos de él como persona, porque al ser el primero estábamos nerviosos. Era el primer programa que hacíamos así, ómnibus, con público. Y recordábamos eso, José, que vinieron un montón de homenajes más. El único que nos mandó un regalo después dijo, gracias por ese momento. A él le mandó una botella de algo, había unos bombones. Fue Cacho, que tenía esas cosas así de... Bueno, yo tengo muchos recuerdos porque yo hice en este canal Café Fashion y él era íntimo amigo de Luis Chela. Entonces, Cacho Castaña era como abonado a Café Fashion. Venía, cantaba en los asados, en lo de Luis siempre estaba. Era, como decía, hay un poco el homenaje, ¿no? El artista, el atorrante, el amigo. Era muy buen amigo, muy divertido. Ahora vamos a ver más material porque tenemos muchas cosas, recuerdos de ese homenaje, que él en un momento se emociona también a recordar su infancia, su vida. Así que sí, ya lo vamos a ver. Pero quiero presentar... Yo no sé si presentarlo porque Guille está, la verdad, muy mal. Hablábamos fuera de cámara que no paro de llorar hoy. Guille, si querés, en serio, querés salir un rato y volver. Como vos quieras, no quiero exponerte a que te sientas mal. O a lo mejor tenés ganas de llorarlo como vos quieras. Guille es muy amigo de Cacho, además de productor, muy amigo. Y divino que viniste, Guille, en este momento tan particular. Lo que pasa es que sentarse acá, de golpe ver, y ese tape, y escucharlo a Cacho hablar y todo, es como lo que vos quieras. Si querés, Guille, sumar algo a lo que vimos, si querés irte a tomar algo, si... No, no, no está bien. ¿Hace cuánto que lo conocés a Cacho? Perdón que hable en presente, lo voy a hablar en presente porque está. Y ahora, ocho años, ocho años más o menos, sí. Lo que pasa es que fue una relación muy intensa que tuve con él. Empecé siendo su productor y terminé siendo... A ver, de alguna manera yo digo que era como un padre porque me aconsejaba mucho y... Desde el día que me separé hasta que él entró en internación, yo sabía que a las dos de la tarde me llamaba por teléfono para ver cómo estaba. O sea, un amigo extraordinario. Ah, era de estar, era de los que te llamaba a vos, no es que esperaba que vos... Y se enojaba si yo no pasaba al menos todas las semanas una vez por la casa. O sea, un divino. ¿Y te acuerdas de algún consejo de esos que te dio, Guille? ¿Qué te quedó, digamos, de esas charlas, de algo que puedas contar? Sí, él era muy de... Muy de la palabra, muy de la ética, muy de... Muy de hecho, como eran los de antes, ¿no? De no firmar, de que las cosas que se decían había que cumplirlas. Claro. De alguna manera te hacía defender tu apellido, que es lo que me parece que uno lucha en la vida para mantenerlo, ¿no? Sí, sí, tengo los mejores recuerdos de él. Charlas largas. Lo veía antes de... Cuando yo salió de la anteúltima internación, yo hice el gran Rex y los junté con Palito a cantar en una parada. Y con la Gata Varela también, ¿no? Y la Gata Varela, sí. Siempre estaba la Gata Varela. Muy amiga de él. La verdad que él... Él cada vez que cantaba era como que esa era su primera vez, nervioso. O sea, lo vivía de una manera especial. Sí. Ensayaba más de lo que tenía que ensayar. Nada. Me llevo un recuerdo... Va, lo voy a tener siempre. Y anécdotas te contaba porque eran... Sí, muchas, sí. Muchas, ¿no? Muchas. Qué tipo lleno de anécdotas, ¿no? Tremenda. Muy vivido. Y aparte sabía contarlas, porque hay gente que tiene anécdotas... No sabe cómo transmitirlas. Guille, digo, ¿cuál es el mejor legado que te deja? Porque recién te escuchaba decir esto de que tenían este vínculo que era casi como un padre adoptivo para vos. Sí, yo nunca le decía que era como un padre porque me mataba. De alguna manera se sentía joven, claro. Claro. Decía que era mi hermano mayor. Pero vos lo sentías así. Sí, yo lo sentía como... Era como una especie de padre artístico. Un referente. Una persona que era referente en mi vida. Esto que te digo, o sea, cuidar el apellido. Si bien yo... Eso va en los genes y uno trata de hacerlo. Siempre me inculcó. Me inculcó. Hasta una vez se enojó conmigo y demás. Él quería que yo respetara todo lo que digo. Y también me enseñó mucho de que no había que prometer porque era como no pagar. O sea, prometer a alguien y después no llevarlo a trabajar o lo que sea. Y fui aprendiendo. Y la verdad que hoy a mí me mató porque yo estaba negado a esto. ¿Ah, sí? Sí. Yo la última vez que lo vi, la vez anterior lo vi igual. Tal vez no quise escuchar mucho los síntomas de esto. Y terminó cantando después. Sí, zafó de una muy brava. Tremendamente. De varias. Yo me acuerdo todas las banderas ahí enfrente a los arcos, las cadenas de oración, que se esperaba ver en qué minuto. Y vos pensabas que esta también zafaba, que pasaba lo mismo que a su noche. Sí, sí. Además yo fui la última vez, creo que fue un domingo, un sábado. Creo que fue el sábado anterior y me agarró la gente de un programa y le dije que estaba bien. O sea, yo no... Estabas negado. Porque ya aparte lo habías visto en esa circunstancia y había salido. Que estaba bien y le dije a Marina, yo no vengo más, lo espero cuando esté afuera. ¿Cuándo lo viste por última vez? Este sábado pasado. ¿No hace tres días? El otro. El otro. No, no, yo después cuando lo veo en esa... Cuando lo veo en esa... Pues yo podía entrar, entonces cuando lo veo en tu avión y demás no... No, no te hagas. Ah, ella recién lo escuchábamos hablar, perdón, Marce un segundo, porque hablaba de su familia, que son estrellas. Él se veía venir que se podía morir. ¿Te habló alguna vez qué creía de la muerte? ¿Le tenía miedo? ¿O no hablaba de eso? A ver, yo no sé lo que hablaba con Marina, que bueno, que él tuvo la gracia de tener una mujer como Marina, ¿no? Porque, digo, fue un afortunado. La mujer actual es... Fue una bendición para él. No sé si se lo diría Marina, pero no, no, no. ¿Y nunca habló de eso? A mí me hablaba de que le programe el verano para cantar. Qué debil. O sea, él conmigo veía la ilusión de seguir cantando y de... Entonces, no, a mí nunca, nunca me dijo, estoy podrido, estoy... ¿Y Marí? Sí. No, si a pesar del peligro en el que vivía constantemente, le costaba mucho cuidarse, ¿no? Le costaba mucho limitarse a... como a seguir lo que los médicos decían o no tanto. No, no, a él me parece que lo que le pasaba en esta última época es que cuando nosotros nos engripábamos o nos agarra... Él le agarraba una infección. Claro. Pero no, no, yo no lo vi fumar ni nada, no, no. No, de hecho costaba... Dice que le costaba muchísimo, que fue la abstinencia más grande que sufrió a pesar de haber tenido otro tipo de adicciones, el tema del tabaco. Sí, sí, sí. La nicotina, que hace cinco años que no fumaba y que lo sentía cada día cuando quería tomarse un mate o se tomaba un café, y que sentía esa necesidad del pucho de una manera tremenda. Les queremos contar que obviamente tenemos móviles en todos lados, tenemos móviles en la legislatura, estamos esperando la llegada de él, tenemos móviles en la clínica de Los Arcos, donde todavía está el cuerpo de Cacho, donde hay un montón de amigos que han llegado. Decíamos hablar con el Coco Basile, con el Coco Basile lo que ha hecho desde que tenía 17 años. Queríamos hacer un móvil, pero dice que no tiene ganas, no se siente bien para hacer un móvil, así que decíamos hablar con Coco Basile y recordar un poco lo que era el programa que hacían juntos, ¿no? Los machos. Sí, sí, que se reía. Los buenos muchachos, perdón. Es decir, que contaban, claro, se juntaron todos los atorrantes, ¿no? En un programa. Ocola. Y vamos a ver ahora la segunda parte de este homenaje. Ahí veíamos el principio, como contaba José, fue nuestro primer homenajeado en Sábado Show, que fue todo un programa hermoso que hacíamos con una superproducción. Van a ver la segunda parte y en esta parte se emociona Cacho, mirá. Gracias. 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 Siéntate, siéntate que sigue esto, sigue, sigue, sigue. Sigue, la verdad que no puedo creer que te emociones tanto. Nunca te vi así, cacho, me conmueve en serio. Y la verdad que no quiero hacerte hablar tanto porque creo que... Sí, ¿qué querés decir de todo esto que vimos recién? ¿Por qué te toca tanto? Porque llegás a un momento en tu vida que a medida que va creciendo y el pasado te pesa más que el futuro, cuando el pasado pesa más es como que de repente el futuro, tenés pocos objetivos en el futuro, lo único que te queda a la hora de verdad es disfrutar la vida mirando las cosas buenas que te pasaron. Y como en la vida aún no es lo que le pasó, lo que yo soy gracias a Dios evidentemente fue bueno, fue bueno. A mí me fue muy bien en la vida, tuve una familia maravillosa que me marcaron mis viejos, mis hermanos, mis amigos y ahora lo veo a mi sobrino nieto que es Martínez con las iniciales mías grabadas en la mano y me mata. Son muchos años de carrera, muchos años de vida. Mirá como te aplauden juventud. Qué lindo, qué lindo poder recordarlo así a Cacho, emocionado por tapes y recordando su historia, su vida. Es hermoso el recuerdo que estamos teniendo de Cacho. Y la cantidad de gente porque también está bueno contarlo, hemos homenajeado mucha gente a lo largo de esos años y había gente que no era tan fácil que vengan compañeros o familiares y hablen tan bien. Y en el homenaje de Cacho era una cantidad de gente, de compañeros de trabajo, de amigos, de familia, todos hablando bien de él, todos con un cariño enorme, todos los músicos, gente que podría haber competido con él, todo el mundo queriéndole un montón. Tenía como una actitud de cero divo, ¿no? Era como... Bueno, divino. Por lo que escuché hoy de la gente que... Como de alguien que llamaba, que se ocupaba, que... No sé, como un amigo muy presente, ¿no? Que lo llamaban a él. No, muy presente, sí. Guille, ¿y Marina qué le aportó a su vida? Porque en algún momento lo escuché decir como que... Esquilibrio. Era la mujer que verdaderamente merecía que él le pida ser su esposa. Como que fue su gran amor, ¿no? Marina es extraordinaria. Equilibrio, compañera, se ocupaba constantemente de él. Fue un afortunado. O sea, terminar la vida con una persona así, no cualquiera tiene la suerte. O sea, la verdad que fue un afortunado. ¿Y cómo se encontraron ellos? Porque creo que se habían conocido... Ahí lo desconozco. ¿Sí? No, no, no. Ella no era la hija de un amigo de... No. Ella fue otra. Esa era la anterior. La anterior era. No terminó bien esa historia. Durante este homenaje, él también conocía a María todavía, a Marina. Sí, vos te referías en el homenaje a la anterior. Claro, se perdió con el amigo, porque el amigo quería matar. No, ya, no es el divorcio, no terminó bien. Y Marina vino un poco como a sanar esas heridas de cacho, porque él estaba... Me parece que, digamos, él confió mucho en ella y se la jugó mucho y no terminó bien ese matrimonio. Ahora hay que acompañar a Marina, seguro. ¿Y Marina tiene hijos? No, no. No.